Si existís como una estrella de buen dolor, cuento sufrir y fuiste tú, esta violeta, sobre mis noches, luna de abril. Si existís como una estrella de buen dolor, cuento sufrir y fuiste tú, esta violeta, sobre mis noches, luna de abril. Saberá, saber, el mar gigante, cuando te quiero, mi corazón. Y cuando escuches tu voz distante, piensa en instante, en mi pasión. Y si existís como una estrella de buen dolor, cuento sufrir y fuiste tú, esta violeta, sobre mis noches, luna de abril. Y si existís como una estrella de buen dolor, cuento sufrir y fuiste tú, esta violeta, sobre mis noches, luna de abril. Y si existís como una estrella de buen dolor, cuento sufrir y fuiste tú, esta violeta, sobre mis noches, luna de abril. Y si existís como una estrella de buen dolor, cuento sufrir y fuiste tú, esta violeta, sobre mis noches, luna de abril. Lina violeta, con la ilusión que nos muere, a mi cariño, vive en mí. Saberá, saber, el mar gigante, cuando te quiero, mi corazón. Uf Pitús, miros, si existís como una estrella de buen dolor, cuento sufrir el mar gigante, mientrasなんです, en mi pasión.